Mis abuelitos, todo, dije yo, ay no, porque necesitaba mucho apoyo moral ahí en el ring. Ya que estaba arriba, dije yo, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Yo, Dios, ustedes saben, me afrontaron ofreciéndome a tonar el himno, ¿en qué me metí? Estaba el Dimash ahí, o sea, este chavo que es, pues, el mejor cantante del mundo hasta ahorita, masculino. Tiene así todas las octavas del universo. Y por el otro lado también el chavo este que cantonó el himno americano también, muy virtuoso. Y dije yo, ay Dios de la vida.